Quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6826 para este miércoles 13 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, Saman de la Suerte, su número es 3026, verifiquemos, 3026. Delegada, ¿es correcto el resultado? Sí. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz tarde.